Bueno, uno siempre vuelve de alguna forma, no puedo estar lejos. Esta es mi casa, entonces cuando pasa cierto tiempo tengo la necesidad de venir a cargar las baterías, que se agotan. Bien, ¿cómo viene la preparación entonces para este show del día miércoles? Muy bien, la verdad que estoy muy contento de contar con grandísimos artistas y bellísimas personas que me van a acompañar esa noche. Voy a presentar mis canciones, mis temas instrumentales, va a haber para todos los gustos, va a haber música folclórica argentina, va a haber algo de música brasileña, va a haber canciones. Y voy a tener la suerte de contar con un guitarrista con el que he trabajado varios años allá en Barcelona. Él es de Tucumán, un gran compositor y arreglista, guitarrista también, que vive en Buenos Aires. Va a venir exclusivamente desde Buenos Aires para acompañarme durante todo el concierto. y a partir de esa formación con varios invitados. Invitados de lujo, unos músicos que he compartido con muchos de ellos, pero también la primera vez que voy a tocar con otros que fueron siempre mis referentes aquí, entre tantos grandes músicos que hay aquí en esta zona. Bueno, en realidad voy a hacer un solo show y bueno, vine por poquitos días, vine solo por dos semanas porque bueno, allá estoy en actividad permanente, entonces bueno, tengo mis compromisos, tengo mi serie de conciertos que ya, bueno, es mi trabajo ahí. Y entonces bueno, encontré este hueco en estas dos semanas y dije bueno, esta es la oportunidad para poder ir, que hacía bastante que no venía, hacía casi tres años, perdón, en agosto hizo tres años, y bueno, la verdad que esta es una oportunidad que no la quiero desaprovechar. Esto va a ser en el Teatro Aldo Braga, en el Teatro de la Ciudad, de la Municipalidad, en Entre Ríos 510, y las entradas se pueden conseguir en la disquería Sonidos, de aquí de Avenida San Martín. Así que bueno, pues nada, están todos invitados a compartir en familia, esto va a estar entre las 10 menos cuarto y 10 de la noche, vamos a estar arrancando puntuales, y bueno, va a ser una noche, bueno, maravillosa, realmente con muchas sorpresas y a disfrutarlo, como yo le digo a los chicos, a los músicos, a disfrutarlo, que esto es la música y es lo que nos hace, nos da vida, realmente.